Aunque todavía no es Navidad, la institución educativa José Eusebio Caro se vistió de fiesta en el día de hoy con la elaboración de pesebres en material de reciclaje. Es que hoy se celebró el Día de San Francisco de Asís, patrono de la ecología y del plantel educativo, y por ende toda la población estudiantil y directivo celebraron esta efeméride como todos los años. Hoy como siempre y como se viene haciendo desde hace muchísimos años, estamos dando un homenaje y celebrando el Día de San Francisco de Asís, quien ha sido designado igualmente de tiempos atrás como el patrono de nuestra institución. Hoy San Francisco de Asís fue una persona humilde, humilde no, con grandes recursos pero que se apartó de ellos para ser humilde y para hacer una conversión interesante y para ser un ejemplo de vida. Entre ese ejemplo de vida estaba el reciclaje, el de preservar el medio ambiente, la generación de la paz, y en ese sentido pues estamos trabajando en el colegio y lo hacemos siempre, buscando la forma y la manera de las representaciones de un pesebre para que los muchachos también no pierdan la tradición de ese pesebre que siempre en la época navideña nos acompaña. Dichos pesebres fueron elaborados por los estudiantes de bachillerato y de las escuelas anexas a la institución, quienes participaron de este día lúdico y cultural. Representaciones artísticas de los personajes del nacimiento de Jesús y también pesebres hechos en botellas plásticas y tapas fueron algunos de los trabajos expuestos. La logística que se utilizó fue recolección por parte de todos los estudiantes de tapas y de envases, con lo cual se le está enseñando a los estudiantes que podemos reciclar y que podemos hacer cosas útiles para la sociedad, en este caso algo navideño. Nos encontramos con los estudiantes de sexto uno de la jornada de la mañana, que son unos también de los participantes de esta hermosa actividad hoy en el día de San Francisco de Asís, patrono del Colegio Nacional José José Vio Caro y uno de los santos creadores de los pesebres que todos conocemos en el mes de diciembre. ¿Me encuentro con quién? Con Federico Tarro Barbosa. Bueno Federico, ¿a quién estás dramatizando en esa mañana? Al segundo Rey Mago. Bueno, ¿qué tal te ha parecido la actividad en el día de hoy? Pues me ha parecido muy bonita porque todos estamos compartiendo y entonces ya le hemos ofrecido una gran celebración a nuestro patrono que es San Francisco de Asís y me parece muy divertido porque todos estamos juntos celebrando esta gran celebración. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Juan David Navarro. Juan David, estás vestido de oveja, de las ovejas del pesebre, ¿qué tal te ha parecido esta actividad? Pues bonita porque estamos todos los alumnos de José Vio Caro con algunas sedes celebrando el día de San Francisco de Asís que para nosotros es el patrón del colegio. Bueno, ¿sabes que San Francisco de Asís fue uno de los fundadores de los pesebres? ¿Qué te han dicho sobre eso? Pues... ¿De la ecología, de los animales también? Que San Francisco de Asís era cuidador de los animales. Eso, muy bien. Bueno, las angelitas también se hacen presente aquí en esta actividad. A ver, vamos a ver quién me puede hablar. ¿Cómo es tu nombre? María José Ruedas. Bueno, María José, estás vestida de angelita. ¿Quién te hizo el disfraz? Pues mi mamá me lo alquiló. Bueno, ¿qué tal te parece la actividad hoy en el día de San Francisco de Asís en el colegio? Muy buena. Bueno, aquí están los estudiantes de sexto uno que también hacen alusión a esta fecha importante porque San Francisco de Asís, así como lo decían ellos, es el fundador de los pesebres que muchos colocamos en el mes de diciembre. Los invito a hacer un pequeño recorrido por la institución educativa José José Vio Caro para que miremos más de las obras y los pesebres de los estudiantes hoy aquí en el día de San Francisco de Asís. El amor y la dedicación de los estudiantes se vio reflejado en los trabajos realizados que concursaron en una actividad de esta fecha importante para todos. Un poquito pesado porque a pesar de que somos tantos, solo unos cuantos ayudaron mientras los otros se maquillaban. ¿Duraron muchos días elaborando cada uno de los papeles, de los vestuarios de cada uno de los estudiantes? Sí, claro, o sea, repartiendo las actividades para que nos alcanzara el tiempo y consiguiendo todos los vestuarios. Un poquito complicado porque cada uno tuvo la obligación de conseguir el vestuario de cada quien y la elaboración de los materiales para trabajar. ¿Qué es tan importante la celebración de San Francisco de Asís para ustedes? Pues es muy importante porque San Francisco de Asís ha sido nuestro patrono desde hace años, entonces pues muy importante para esta fecha. La celebración terminó con un desfile en horas de la tarde por las principales calles de la ciudad en honor al santo de la ecología. No solo los estudiantes celebran el día de San Francisco de Asís y el de los animales, sino también el día de la ecología, el día de la paz, porque este santo fue el promotor de esta virtud tan grandiosa para la humanidad como la es la paz. Y en este tiempo tan coyuntural es muy importante poder elevar una oración para la paz de Ocaña y también de todo nuestro país. Con las imágenes de John Franco Pérez, les informó Mario Cárdenas para Noticias TV San Jorge.